¡Ajá! ¡Ajá! Con poco capital ahora somos los capitanes De letras chiquititas pasamos a ser las grandes Sin sponsor solo click ahora somos los estelares My life is like a movie of rappers Sálvese quien pueda Para estos tiempos de hambre perros traje pura crema Los únicos que aguantan este trote son mis pares ¿Cuántos son? Pa' no contarlos ya llenamos las cazuelas Soy tan feliz rapeándole a todo Mi vida es una peli de rap Soy tan feliz rapeándole a todo Mi vida es una peli de rap Soy el responsable del under Me toca alivianar el chante Cueste lo que cueste De boca en boca el Nacho Broncas ya trae nombre Haciendo lo correcto vienen solo los billetes De este lado en Álvaro ya suena la Southside Y yo ando cabuleando con mi dama en el car Puro pinche slang Siempre supe ser feliz Pasé del freestyle en el parque Y hoy me escucho otro país Cansado del retazo Quiero todo el pollo entero Y estos párrafos me van a dar Pa' llenar la alacena En el rincón del castigado Escribí estas irreverencias Y ahora soy la dirección Lo más cercano a los noventas Hip Hop Revolution Lo sabe hasta la banqueta Porque tiene a los b-boys Bailando breakdown de cabeza Adéntrate en la movie Una vez que entras ya no hay vuelta Aquí la calle todo vejo mi Pero nada te cuenta Desde el sur de la ciudad Perros en el beso Si, 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 si Oye... Gracias por ver el video.